En realidad 11, ¿no? Bueno, vamos a proyectar estas diapositivas. Yo creo que 45 minutos vamos a acabar este tema para que no quitarles mucho tiempo en la noche, pero sí estar un poco al día. Comunicando que nos han dicho que el día de mañana no hay clases. Por lo menos me mandaron una nota indicando que mañana no hay clases por las elecciones y se han debido enterar que hay elecciones de consejos de carrera, docente estudiantil, tanto en informática como en sistemas. Y hay elecciones de director de carrera en sistemas, ¿no? Entonces, eso quería comunicarles antes por si no saben. Bien, en una primera parte hemos trabajado bastante sobre lo que es modelamiento de las bases de datos, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante productivo porque hemos ido de menos a más. Y se han dado cuenta que modelar una base de datos no es algo tan trivial, ¿no? Hay que tener consideraciones con tan pocos elementos que se tienen en el modelo entidad-relación. Esos pocos elementos tienen que estar bien ubicados, bien determinados y los relacionamientos tienen que estar bien asociados si nosotros queremos que nuestro modelo sea un buen modelo. Y, bueno, entre mis observaciones y las propias de ustedes que a medida que avanzaban, incluso cuando implementaban se han dado cuenta, han podido ver que todavía había detallitos que tenían que pulir, que tenían que mejorar, ¿no? Entonces, en base uno, casi llevamos los elementos del modelo entidad-relación, casi conceptualmente con un pequeño ejercicio, ¿no? Pero no nos peleamos con un problema un poquito más grande. Así que eso lo hemos hecho en TVD y creo que en lo personal estoy satisfecho porque ha servido, he visto una evolución en el sazonamiento de ustedes, en mayor o menor grado, pero se ha visto, ¿no? Y eso es muy bueno. Esta segunda parte implica que vamos a ver algunos aspectos del DBMS específico o DBMS específicos. Entonces, vamos primero a partir por el paraguas principal, que sería bases de datos avanzadas. Dentro de bases avanzadas, que son varios temarios, tenemos, pues, a lo que son bases de datos activas. Bien, vamos a cambiar el punterito. Un segundito, por favor. Acá, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de una introducción, que son restricciones de integridad y reglas de negocio. Vamos a recordar un poco transacciones para después aterrizar en ejercicios con transacciones. Vamos a hablar de los conceptos de lo que es una base de datos activa. Vamos a diferenciar lo que era un gestor pasivo respecto a lo que ahora es un gestor activo. Y vamos a hablar de algunas ventajas, las aplicaciones, reglas en base de datos relacionales. Y vamos a ver algunas reglas de COT bastante antiguas, pero que hasta ahora se respetan, que son referentes a base de datos relacionales. Y vamos a hablar de lo que son limitaciones del modelo relacional. Ok, entonces, como introducción diremos que el modelo de base de datos relacional fue introducido por TED COT de IBM en 1970. Estamos a 2021, entonces se pueden dar cuenta que son muchas décadas de una teoría que todavía prevalece dentro del mundo de las bases de datos, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Aunque podríamos decir que estamos sufriendo una evolución de lo que son las bases de datos SQL o relacionales a lo que son las bases de datos no SQL, ¿no? O bases de datos en la nube, como se dice. Seguramente esa evolución va a proseguir, pero sin embargo la importancia del modelo relacional va a seguir vigente por, yo creo, bastante tiempo. Todos sabemos, y recordando que el modelo relacional se basa en relaciones matemáticas, se basa en teoría de conjuntos, se basa en el KDE predicados de primer orden. Entonces, básicamente todo lo que representa a bases de datos, en cualquiera de sus etapas que nosotros podamos analizar o ver, vamos a darnos cuenta que es importante el fundamento matemático que tiene. La teoría de conjuntos es fundamental porque básicamente todo lo que son operaciones en bases de datos son como operaciones de teoría de conjuntos propias, tal como las hemos visto en álgebra, pero digamos acondicionadas a lo que es una base de datos. Y en base a esas mismas lógicas hemos ido evolucionando para tener operaciones propias, como la proyección o el JOIN, que son operaciones propias del álgebra, ¿no? Que la han visto. Entonces, la lógica de predicados de primer orden, hemos visto cálculos relacional. El cálculo relacional es eminentemente basado en lógica de predicados de primer orden, ya sea de tu plazo de dominios. Y sabemos que entre lo que es el álgebra relacional y el cálculo relacional es el fundamento teórico, matemático, formal, de lo que es una base de datos comercial, ¿no? Entonces, si recuerdan, el aporte del cálculo relacional es en cuanto a la estructura que da al SQL, ¿no? Prácticamente se sigue esa línea del cálculo, cómo se estructura el select, el from y el where. Y el álgebra es cómo internamente el manejador realiza las operaciones cuando interviene el procesador de consultas y el optimizador de consultas, ¿no? También, repasando, atributos son características o propiedades que tienen un conjunto de entidades. Entonces, si las asociaciones o relaciones es una asociación, colección, conexión semántica entre dos o más conjuntos de entidades, remarcando siempre que siempre tenemos que buscar asociar dos entidades. En el trabajo mismo, ustedes se han debido dar cuenta que a veces dos, no es posible con un relacionamiento asociar dos entidades porque hay pérdida de información, entonces podemos asociar tres, cuatro entidades. Eso es cuando ya no hay otra opción, ¿sí? Pero lo ideal es que solo asociamos dos. Eso también tiene que quedar muy claro. Y obviamente hablamos de Lisa, ¿no? Sabemos que Lisa también es una construcción que en algunas ocasiones podemos... Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿sí? Entonces, cómo era antes la arquitectura de las aplicaciones. Entonces, tengo acá tres programas. Programa A, B, 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 C, C. Programa C. Entonces, en la aplicación estaban los procesos, la información de control, la información de las restricciones, la información de los datos. Todo se guardaba en unos ficheros donde ligeramente había algunos controles que se hacían, ¿no? Entonces, básicamente, todas las capas de control, de restricciones y de datos, de manejo de datos, estaban en la aplicación. Estos sistemas se denominan sistemas orientados a procesos. Luego, a partir de ahí, hay que ir evolucionando la situación. Y hemos llegado a lo que son las bases de datos clásicas. Entonces, acá, si se fijan, hay una capa, que es la información de datos, y los datos mismos que han venido a formar parte de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí están lo que posteriormente se llamó metadatos, junto con los datos. Entonces, en las aplicaciones A, B y C, han quedado información de los procesos, información de los ciertos controles, información de ciertas restricciones que se tienen que controlar, ¿no? Y todas estas aplicaciones, pues, se conectan a la base de datos. La base de datos solamente es un servidor de datos, ¿no? O sea, yo le pido datos y me devuelve datos. O yo guardo datos y almaceno esos datos. Entonces, estas bases de datos clásicas, iniciales, se denominan pasivas, ¿no? Porque, básicamente, lo único que me hacen es o guardan datos o leen datos, ¿no? Nada más. Luego, ha habido un siguiente nivel de desarrollo, que son las bases de datos semánticas, donde mayor comportamiento se ha añadido a las bases de datos. Entonces, en las aplicaciones, si se fijan, han quedado solamente información de procesos y de los controles a este nivel. Las restricciones, la información de los datos y los datos prácticamente están al nivel de la base de datos. Entonces, ya hay, las bases de datos ya dejan de ser muy pasivas y diremos que son semiactivas, ¿no? Tienen algunas cosas que hacen en la base de datos. Entonces, han dado lugar a lo que se ha denominado las bases de datos semánticas. Y, finalmente, estamos en las bases de datos activas. Igual, ¿no? Los mismos tres programas de aplicación. La información de los procesos, todo lo que es la interfaz de usuario y ciertas cosas, siguen mantenidos en los programas de aplicación. Hay muy pocos controles que se hacen en las aplicaciones. Y, prácticamente, muchos de los controles se han pasado a la base de datos, las restricciones, los metadatos y los datos. Entonces, si se fijan, acá hay un conjunto de comportamiento de la misma base de datos que antes se utilizaba en las aplicaciones y que ahora se realizan dentro de la base de datos. Entonces, esta capacidad de las bases de datos de hacer ciertas tareas, programar ciertas tareas y automatizar ciertas tareas, es que hemos denominado bases de datos activas. Paralelamente a ello, también ha ido habiendo un cambio, tratando de quitar el protagonismo de las bases de datos relacionales y que den lugar al surgimiento de las bases de datos orientadas a objeto. Entonces, básicamente, casi es la misma arquitectura que las bases de datos activas, con algunos procesos en las aplicaciones, algunos controles, y básicamente bajan muchos procesos y controles también a las bases de datos. Sin embargo, el hecho de que es tan robusto el construir bases de datos relacionales, es que estos tipos de bases de datos orientadas a objetos, en su momento no han tenido el éxito que han tenido los lenguajes orientados a objetos, que prácticamente han desplazado a los lenguajes de programación estructurados. Entonces, en su momento estaba en auge, por ejemplo, el Delphi, como un excelente lenguaje, yo lo he manejado y era realmente una maravilla, pero ha sido desplazado por la orientación a objetos. Pese a que Delphi, en su momento, que era el sucesor de Pascal, también ya manejaba objetos, pero era objeto procedimental, entonces, podrías programar en Delphi orientado a objetos, o también podrías programar estructurado, igual que se puede hacer con temas más en la actualidad. Entonces, hay una diferencia entre las bases de datos y los lenguajes. Los lenguajes han sido desplazados por la orientación a objetos, y por eso ahora tenemos a Python, tenemos a Java, etc., y los otros lenguajes prácticamente han desaparecido. Ese fenómeno no ha pasado con las bases de datos. Si bien se ha incorporado tecnología orientada a objetos a las bases de datos, es en la estructuración de la arquitectura del mismo manejador, pero no en cómo nosotros construimos las bases de datos, porque ahí sí sigue siendo todo relacionado. Bien, vamos a hablar de algunas reglas de integridad y reglas de negocio. Entonces, cuando yo construí una base de datos, eso es lo que hemos hecho en el trabajo, pero lo hemos hecho tal vez teniendo un conocimiento muy ligero, no considerándolo con la profundidad que ahora queremos darle, poniéndole, digamos, nombre y apellido a las cosas que hemos hecho, o algunas cosas que no hemos hecho, pero que vamos a ver. Entonces, SQL permite incorporar la definición de restricciones en la definición de la tabla. Entonces, el sistema controlará la integridad de los datos que se carguen. Ya no es una tarea de la aplicación, es una tarea que podemos encargarle al manejador. Bueno, entonces, las restricciones pueden ser de integridad de entidad, o de integridad transferencial, o algunas restricciones específicas. Una restricción de integridad, por ejemplo, es una restricción de clave primaria. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la definición de la tabla alumnos, y en el momento en que yo le estoy diciendo al create table alumnos, el DNI es un char de 8, y le estoy diciendo es una primary key, o una ley primaria, entonces estoy poniendo una restricción de clave primaria. Entonces, básicamente, esto cae dentro de lo que son restricciones de integridad. Ahora, también podemos asociar esta restricción de llave primaria a un conjunto de atributos. Por ejemplo, en este matrículas, yo quiero que el código de asignación, código de grupo, tipo de grupo, DNI y convocatoria, sea llave primaria. Entonces, yo puedo poner esta restricción de llave primaria, asociando con comas todos los atributos que yo considero que deben ser llave primaria. Entonces, estamos otra vez trabajando sobre restricciones de integridad. También puedo hablar que podemos tener unas restricciones de unicidad de los valores de una columna. Por ejemplo, acá tenemos la tabla asignaturas, y en la tabla asignaturas tenemos un valor donde decimos nombre de la asignatura, es un VARCHAR de 30, y le digo que es un valor único, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que una sola vez puede haber, por ejemplo, cálculo 1, o una sola vez base de datos 1 como nombre de la asignatura. ¿Sí? Entonces, estamos nosotros poniendo una nueva restricción. Otra restricción de integridad se refiere al de los valores nulos. Eso, por ejemplo, nosotros, cuando hemos usado el Power Design Air, creo que todos lo han usado, aunque no todos han hecho con eso, pero todos saben. En el momento de modelar el diagrama entidad-relación, nosotros, y crear los atributos, entonces, podemos nosotros decidir si eso es mandatorio o no mandatorio, ¿no? En el momento en que le digo que es mandatorio, entonces le estoy diciendo que ese campo nunca va a poder ser nulo. Y si no le pongo nada, entonces ese campo puede ser nulo. Entonces, básicamente estamos diciendo acá que el nombre del profesor no va a ser nulo. Entonces, el resultado en código de ese mandatorio simplemente va a ser referir que ese nombre del profesor no va a ser nulo. Luego, también tenemos restricción de rango de valores permitidos en una columna. Por ejemplo, tenemos esta estructura que dice Create Table Aulas con la llave Prima R, que es el código de Aula, y acá tenemos un rango de valores para la capacidad, ¿no? Capacidad es un number, y añadimos esta palabra reservada, donde la capacidad, digo que es between 0 and 150. Entonces, cuando yo voy llenando las capacidades de las tablas, no me va a permitir poner 155 o 151. Tampoco me va a permitir poner menos 4. Entonces, estamos hablando de poner otra restricción de integridad. Bueno, esto ya no es una restricción de integridad, esto es una regla de negocio. ¿Por qué? Porque, obviamente, estamos nosotros determinando que mis aulas más pequeñas pueden ser de 10 y las aulas más grandes de 150, ¿no? Entonces, esto me va a permitir controlar esa situación de no quedarme de esas capacidades. Entonces, también podemos ver que hay otras reglas de negocio. Por ejemplo, en este Create Table Groupos, tenemos un tipo, es un char de un tamaño, de un caráctercito, y que me va a chequear que el tipo esté en T o P. Entonces, o es teoría o es práctica. Entonces, no me va a permitir colocar ninguna otra lecha del alfabeto que no sea T y P. Luego, también me va a permitir restringir el máximo de alumnos para ese grupo, que es un entero. Y me va a hacer un chequeo de que ese máximo de alumnos esté entre 10 y 150. Eso, por ejemplo, es absolutamente importante, por ejemplo, en la época de inscripciones. Hace algunos semestres, posiblemente cuando ustedes todavía no estaban inscritos, porque yo era en ese entonces el director académico de la facultad, y ya son bastantes años de eso, tuvimos un problema por un error de este tipo. Los grupos, todos los grupos tienen un tope y los paralelos también. Empiezan con un número y eso han debido anotar. Empiezan todos con un número, ¿no? Por ejemplo, 20, si son tres grupos, 20, 20, 20. A medida que se va llenando, entonces, automáticamente va creciendo. Le va a aumentar 10, 30, 30, 30. Entonces, mientras no se llenen los 3 a 30, no se va a abrir los otros dos grupos. Una vez que todos sean 30, entonces va a aumentar 10 más, 40, 40, 40, y así, excesivamente, hasta llegar al tope máximo que puede tener un aula, ¿no? o un grupo. Que en este caso, por ejemplo, estaría chequeando esto, que sea máximo 150. Entonces, cuando llegue a 150, ya no esperaríamos que sea 150, 150, 150, y se ampliaría 10 más, que sea 160, 160, 160, porque acá le estamos poniendo ya una regla de negocio que dice que debe ser 150. ¿Por qué es importante esto? Porque en un semestre, en ese entonces, en el CPD, ¿se olvidaron poner las cuotas superiores a las materias de inglés? La razón, no la sé, a veces se nos va, somos humanos. Entonces, en un momento dado, nadie se dio cuenta, pero cuando empezaron las clases, resulta que Kilona Péteres, Benita Céspedes, tenían 500 alumnos por grupo. eso era absolutamente demasiado, ¿no? O sea, 500 alumnos en aulas donde máximo están 180, puede ser una locura tratar de administrar esos grupos. lastimosamente, se tuvo que tomar algunas medidas no muy, no muy correctas, digamos, de dividir a la fuerza, etcétera, o pedir a los estudiantes que se desinscriban. no importa cuál es la decisión que tome, siempre afecta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante las reglas del negocio, porque te van a permitir colocar ciertas restricciones que te van a ayudar en la administración de la información en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos tenido ese tope del 180, porque en este caso no es para las grandes donde 180, entonces, hubiera llegado al tope y ya no hubiera dejado que se inscriban más alumnos. No hubiera habido el problema de los 500 alumnos, ¿no? Entonces, es una regla de negocio que en su momento no se ha aplicado correctamente. También puedo colocar valores por defecto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tengo el DNI que es un tarot que hace referencia a alumnos, a la tabla alumnos, a través de su DNI, ¿no? Y tengo también convocatoria que es un número que tiene como default el valor 1. También tenemos el atributo calificación que es un número y que tiene una restricción. Y esa restricción es un rango, es un rango de la calificación. Y este rango de la calificación va a ser estallificado porque la calificación es mayor o igual a cero y la calificación es menor o igual a diez o menor o igual al número que corresponde, en nuestro caso sería cien, ¿no? Y aparte, todo lo usual, ¿no? Hago la determinación de cuál va a ser la llave primaria, cuál va a ser la llave foránea, y asociar a través del foránea qué tablas, con qué tablas y a través de qué campos se va a asociar, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de regla de negocio que nosotros tenemos que ir colocando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un esquema navegacional. Este esquema navegacional me dice que para encontrar la información del DNI de un local para saber cuál es el dueño o quién es el dueño de un local, entonces, el DNI me va a llevar a los datos de los propietarios, ¿no? Entonces, básicamente, acá estamos definiendo con un ejemplo cómo serían las restricciones para cada uno de estos campos simplemente reforzando lo anterior. Ahora, dentro de, dando el mismo ejemplo anterior, nosotros podemos recordar, por ejemplo, que puedo realizar tareas de insert INTO para insertar nuevos propietarios o podemos encontrar alguna información necesaria, como por ejemplo encontrar los locales con superficie mayor que 200 es su propietario o puedo modificar algún resultado a través del update o finalmente puedo borrar, ¿no? Entonces, aparte de todas las restricciones de integridad, acá estamos recordando todas las operaciones que nosotros podemos hacer cuando manipulamos datos. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, restricción de valores requeridos, de valores por defecto o del dominio de valores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el DNI, es un char, no nulo, el nombre y la dirección no nulo, el teléfono es char 15, entonces puede ser nulo, entonces, y acá remarcado tenemos sexo que es de un carácter y que va a chequear que el sexo esté en M o F y además sea nulo, entonces estoy diciendo que si es un varón va a ser M y si es femenino va a ser F, ¿no? entonces acá fecha de alta por ejemplo fecha de alta para nosotros va a ser un tipo date y va a tener un default today entonces en el momento en que hagamos esta inserción al dato por defecto que entraría dentro de este valor por defecto va a poner por defecto today ¿no? el sexo entraría dentro de un dominio de valores y de los valores requeridos por ejemplo la estatura es un decimal de tres entre los dos dos decimales y también trabaja con una restricción donde el valor de la estatura dice que tiene que ser mayor a unos 75 ¿no? entonces tienen que chequear cuando es bastante tamaño para un equipo de barrio ¿no? luego podemos también nosotros introducir algunas reglas de negocio por ejemplo para cada fila de la tabla locales esta es la tabla locales los valores DNI propietario y DNI de redentario no pueden ser iguales entonces si hacemos un alter tablo locales with no check añadimos una restricción tal que para el caso de los locales el DNI del propietario tiene que ser distinto el DNI de redentario ¿no? entonces estoy poniendo otra regla de negocio por otra parte también puede usar triggers o disparadores eso lo vamos a ver en más detalle después es que simplemente acá estamos mencionando que los disparadores responden a un evento que será un poquito más adelante vamos a ver esto bien entonces como pueden ver como pudimos ver mejor dicho hemos observado que tengo restricciones de integridad de la base de datos que son muy muy importantes incorporarlas pero también hay reglas de negocio ¿no? las reglas de negocio las vamos a obtener de la documentación de las entrevistas etc porque ahí vamos a saber que reglas de negocio son fundamentales colocar a nivel de la estructura de la base de datos para no cometer errores y poner datos ¿no? a ver en transacciones sabemos que una transacción es un conjunto de operaciones de lectura y escritura ¿no? y como dice acá lo manejamos como una unidad sabemos que ese conjunto de operaciones de lectura y escritura tienen que terminar bien o no terminan nunca ¿no? entonces tenemos un gestor de recuperación en el manejador que debe mantenerse atento a las operaciones cuando por ejemplo hago un begin transaction que es un inicio de transacción se deben acordar de base de datos 2 es el inicio para decir todo lo que viene después es parte de una transacción por tanto tiene que ser atómico dentro de después del begin y transacción voy a tener un conjunto de operaciones de lectura y escritura pueden ser 1, 2, 3, 10, 20 no hay un límite finalmente puedo tener un fin de transacción ¿no? un in transaction especifica las operaciones de lectura y escritura cuando todo se ha terminado ¿no? entonces si los cambios son aplicados de una manera correcta entonces hay una confirmación y a eso le llamamos commit y si la transacción sabemos que si tiene errores en el proceso entonces hemos generado un abort y por tanto en ese punto se para la transacción y se realiza una operación de rollback ¿no? entonces es importante también el hecho de usar un commit transaction o commit la nomenclatura de cómo escribir commit o cómo escribir begin transaction o en transaction no es estándar en todos los manejadores todos tienen un begin o un end tienen un commit tienen un rollback pero cada uno tal vez tiene una pequeña variación en su estructura de cómo se escribe esa parte ¿no? lo importante acá es que nos tenemos que acostumbrar a construir a usar transacciones cuando hacemos las operaciones en las bases de datos bien y finalmente lo que les decía ¿no? si ha habido un aborto entonces hacemos un rollback aquí también tenemos que recordar que toda base de datos cuando ha culminado con éxito es decir hay un commit entonces se queda un estado válido de la base de datos y cuando empieza una nueva transacción entonces termina con éxito entonces el anterior estado válido de la base de datos se transforma en un nuevo estado de la base de datos válido entonces ese va a ser el último estado de la base de datos y cuando realiza un rollback entonces todo lo que estaba haciendo deshace y regresa al último estado válido de la base de datos entonces todo lo que se basa todo lo que nos permite tener una base de datos consistente y fehaciente confiable fiable etcétera se debe a que debo buscar en la base de datos estados válidos de esa base de datos también seguramente se acuerdan de las propiedades así de las transacciones en todos los manejadores de base de datos estas propiedades así se respetan porque nosotros sabemos que todos los SQL se basan en una norma desde el SQL muy antiguo pasando por SQL 93 llegando al SQL 2003 entonces que significa que es atómico que mientras la transacción no termine nadie puede interferir con esa transacción luego consistencia entonces estoy en un estado consistente en la base de datos lo que les explicaba ahorita y después de las operaciones llego a otro estado consistente aislamiento entonces nadie puede interferir con la transacción que estoy ejecutando y durabilidad o permanencia significa que los cambios una vez que se se echa un commit son perenes son forever son para siempre no se puede cambiar absolutamente nada este es el rujito más o menos que nos muestra cómo funciona una transacción entonces inicia una transacción K igual a 1 K es 50 el número de operaciones entonces entonces K inicia un bloqueo de los datos afectados por K se puede ejecutar la instrucción si entonces se apunta la instrucción en el log de ejecución K es igual a N entonces hemos llegado al conjunto de operaciones de la transacción si me dice que sí entonces ejecuta las instrucciones del dispositivo de log una vez que ya tengo todas las operaciones de lectura de lectura desbloquea los datos y fin de la transacción sin error y todavía hay operaciones entonces regresa en el ciclo que es igual a K más 1 y va a dar vueltas hasta que termine con todas las operaciones por otro lado si alguna algún error hay en el camino entonces no se puede ejecutar una instrucción K entonces desbloqueo de datos y fin de la transacción con error bien ahora vayamos a hablar un poquito de las bases de datos activas los datos convencionales ya lo dije son consideradas muertas o pasivas ¿por qué? porque no pueden manejar ciertas situaciones por ejemplo autorizar automáticamente rutas de un auto escolar con incorporación de nuevos alumnos a la escuela o supervisar una matrícula nueva para hacer ciertas tareas automáticas una vez que ha pasado esta situación o comprobar periódicamente las direcciones de los alumnos matriculados ¿no? entonces las bases de datos pasivas como les dije hace rato solamente permitían guardar y devolver información dos bases de datos muy famosas tres en realidad de este tipo que yo las he usado son Clipper Clipper era una base de datos de este tipo pero era muy buena base de datos ¿no? paralelamente se disputaba digamos con Fox también otro tipo Fox Pro que se llamaba otro tipo de base de datos que también permitía realizar ciertas tareas y en ese entonces también estaba ya para transacciones más grandes Informix que todavía existe ¿no? Clipper prácticamente ha desaparecido y Fox todavía hay algunas versiones activas entonces esos esos manejadores que se mencionaba desaparecieron y dieron lugar a las bases de datos activas entonces estas ¿por qué se llaman activas? porque como dice acá incorporan un comportamiento activo y el comportamiento activo indica cuándo y con qué voy a realizar cierta tareas entonces ¿cómo puedo mostrar un comportamiento activo? por ejemplo en la gestión de stocks ¿no? entonces el sistema tendría que detectar que si los ítems de un determinado producto son menor a 10 entonces hay que solicitar automáticamente un nuevo ítem al proveedor entonces acá yo tengo que ir determinando por ejemplo que tendría que tener un stock donde voy a guardar las cantidades y tendría que tener un punto de reorden que es el número mínimo que yo debo tener un producto en el almacén creo que algún rato ya les he explicado ¿no? o sea yo no puedo esperar con un sistema automático que en mi almacén todo llegue a cero para pedir entonces tiene que haber un punto de reorden que varía de acuerdo al producto ¿no? porque no es lo mismo por ejemplo comprar leche que comprar lavavajilla por ejemplo ¿no? la gente compra mucha leche porque es un artículo de primera necesidad y lavavajilla pues compraremos esporádicamente por tanto el punto de reorden de la leche va a ser mayor porque el flujo de venta es más rápido por tanto al pedir tengo que tener lo suficientemente almacenado para que no se acabe lo que tengo almacenado y en la vagina será más pequeño en cantidad porque obviamente mientras pido esa pequeña cantidad me va a permitir aguantar al supermercado también tenemos los productos que tienen fecha de vencimiento ¿no? entonces aquí podemos automatizar y decir cuando el producto en su campo caduca es menos la fecha actual es menor a 7 entonces ponerlo en oferta y en oferta ¿qué significa? que estamos reduciendo el precio del producto o lo que hace rato se mencionaba en el anterior ejemplo gestión de autobuses entonces cuando un autobús se ha llenado y la otra condición es que falte más de una semana para el viaje entonces tenemos que habilitar un bus adicional ¿no? entonces como pueden ver son tareas que en un momento deberían poderse automatizar entonces esquemáticamente ¿cómo ha cambiado la situación? aquí tenemos las aplicaciones tenemos tres aplicaciones ¿no? no importa qué aplicaciones son pueden ser diversas y tenemos algo importante ¿no? ¿cuándo hacer qué? entonces ¿qué hacer? ¿cuándo y entonces qué hacer? en el manejador de la base de datos en el DBMS o en el sistema gestor de la base de datos simplemente tengo los datos de los alumnos los datos de las titulaciones los datos de los autobuses etcétera solo tengo guardados datos entonces las aplicaciones acceden a esta base de datos entonces aquí hay una pérdida de modularidad y hay una semántica distribuida de varias cosas en las aplicaciones ¿sí? entonces esto es un comportamiento pasivo luego aquí mejoramos esa actividad ¿por qué? porque ya tenemos como que un módulo que hace un sondeo del cuándo y del entonces que está de alguna manera relacionado con el manejador y que las aplicaciones una vez que quieran interactuar con el manejador también interactuar con este componente ¿no? entonces mejora la modularidad pero hay mucha frecuencia de sondeo acá ¿no? muchas veces que preguntar en algo que no es parte del mismo manejador y llegamos a lo que es el comportamiento activo tal cual lo que hacemos ahora ¿no? entonces básicamente el cuándo y el entonces el cuándo hacer y entonces qué hacer ya es parte integral del manejador de la base de datos entonces las aplicaciones simplemente realizan las tareas propias de la aplicación en cuanto a su interfaz algunos controles etcétera y el trabajo rudo y ya se hace a este nivel del manejador de la base de datos ¿no? por eso tiene ojitos y por eso tiene una ojita porque el manejador ha dejado de ser pasivo y ahora es como si tuviera vida propia entonces mejora la modularidad y obviamente la reacción es más inmediata porque todo se hace a ese nivel del manejador bien gestor pasivo versus activo algunas ventajas entonces vamos a hablar de este manifiesto de las bases datos activas que es de 1996 que ha sido la base para la construcción de estos no solo la construcción sería la construcción y la evolución de este tipo de manejadores ¿no? a ver un sistema activo un sistema de manejador de base de datos activo primero tiene un modelo de reglas ECA después vamos a ver que es ECA pero es evento condición acción entonces muchas cosas en una base de datos se rigen por estas reglas ¿no? porque hay un evento que pasa fuera de la base de datos pero que afecta a la base de datos entonces cuando pasa un evento tenemos que ver qué hacer y cuando terminamos qué hacer ejecutamos la acción por otra parte también se ejecuta la gestión de reglas y la evolución de las bases de datos entonces hay un conjunto de reglas adicionales que se va a mostrar las reglas en cuanto a su ejecución también tienen ciertas características ¿no? entonces el manejador ofrece modelos de ejecución como distintos modelos de acoplamiento implementa modos de consumo gestiona historia de eventos implementa resolución de conflictos también tiene características de aplicación y usabilidad pues posee un entorno de comparación de programación y también es ajustable a ciertos a ciertos cambios entonces básicamente todas estas son las características que todo manejador tiene entonces como podemos ver a este gestor de base de datos activo tiene primero un modelo de conocimiento y luego tiene un modelo de ejecución en el modelo de conocimiento define el que y el cuando y en el modelo de ejecución cuando determina el cuando gestiona el que se va a hacer bien entonces el modelo de conocimiento describe la situación y la reacción correspondiente son las famosas reglas secas y el modelo de ejecución realiza un seguimiento de la situación y gestiona el comportamiento activo bien ahora dentro de las secuencias las bases adaptivas han incorporado algunos algunas especificaciones de instrucciones propias de las bases adaptivas las primeras son las constraints son especificaciones del DDL que se aplican a columnas o tablas ¿no? primero conviene darles un nombre y pueden usar algunas restricciones como unique not null reference check entonces ya le estamos dando una clasificación específica por ejemplo acá en esta tabla alter table le digo añadir una llave primaria a dev no ¿no? entonces estoy añadiendo una llave primaria a esta tabla dev tab y luego estoy alterando otra vez en tab y le estoy diciendo añadir una llave foránea dev no que hace referencia al dev tab dev no entonces estoy asociando prácticamente estas dos tablas ¿no? entonces estoy poniendo algunas restricciones a la tabla también incorporan las excepciones son restricciones que no tienen por qué estar asociada a unicatab pero estas aserciones casi no se usan mucho porque acaparan su funcionalidad los disparadores porque los disparadores o traiguer son aserciones pero son aserciones con acciones asociadas por tanto me conviene usar dos disparadores ¿cuáles son las ventajas de tener una base de datos activa? primero mayor productividad porque se elimina el tiempo entre que va de la aplicación al manejador del manejador a la aplicación para realizar ciertas tareas básicamente todo se hace en el manejador y si la conexión es nativa a la aplicación todavía es más rápida ¿no? conexión nativa quiere decir que no necesito un intermediario para poder conectarme a la base de datos ¿no? mejor mantenimiento porque me proporcionan los mecanismos puedo reutilizar el código fácilmente y por tanto también reduce el tráfico de mensajes porque muchas cosas ya se hacen directo en el manejador bien también hay algunas aplicaciones de los manejadores activos y algunas son internas como por ejemplo las clásicas de la utilización o administración en la base de datos el control de integridad de la base de datos usando un update cascade que significa que si yo voy a actualizar algo en una tabla que está asociada a otras tablas tengo que verificar que esa afectación no afecta a las otras tablas y si afecta a las otras tablas esa afectación tiene que en cascada bajar a las otras tablas mantenimiento de datos derivados o views o vistas también me permite ya crear vistas una vista es un pedazo de la base de datos que lo voy a poder manipular como si fuera una base de datos pero que va a tener solamente como una captura de un pedazo de la base de datos para poder ver luego la administración de copias entonces yo puedo manejar copias de la base de datos por seguridad y por tener también disponibilidad de la base de datos en cualquier momento eso sería como que también la base de la replicación y la seguridad y auditoría entonces me proporciona mecanismos de seguridad como son los logs y también de auditoría como son las bitácoras que me permiten por ejemplo construir mi propia bitácora para controlar ciertos aspectos de la base de datos de manera transparente que quiere decir que mientras los usuarios cajeros por ejemplo están manejando el sistema por afuera pero quieren hacer algo chueco por debajo la bitácora está controlando que no se haga o bueno no controlando sino almacenando la información de manera que si en algún momento revisamos podemos encontrar si se ha realizado algo chueco y obviamente la gestión de versiones que es muy importante y entre las externas me permite implementar mis propias reglas de negocio como las rutas del autobús luego también proporciona mecanismos de notificación cuando ocurren ciertas condiciones eso me permite reforzar las restricciones de integridad con el uso de disparadores o tráigas que son más inteligentes y más potentes que solamente las restricciones porque las restricciones no son activas son pasivas simplemente restringen algo y no hacen nada más en cambio los disparadores dependiendo que pasa saben que va a hacer también me permite administrar el mantenimiento de datos derivados en una base de datos vemos que tenemos dos tipos de datos primero son los datos normales los almacenables directamente y luego son los datos derivados los datos derivados son datos que puedo o no o no puedo almacenar ¿por qué? porque estos datos los puedo obtener con los datos que tengo almacenados ¿no? por ejemplo yo puedo calcular la edad de una persona porque sabemos que no puedo guardar la edad de una persona sino cada año tendré que actualizar en un año la edad de la persona entonces nosotros guardamos la fecha de nacimiento cuando quiero calcular la edad de una persona entonces voy a calcular un dato derivado que va a ser la fecha actual menos la fecha de nacimiento a eso le voy a sacar el año y voy a obtener la edad de la persona entonces ese dato derivado yo lo puedo calcular o lo puedo almacenar ¿no? o en este caso por ejemplo como dice un disparador actualiza el saldo total de una cuenta cada vez que se inserta se elimina o modifica una cuenta ¿no? entonces automáticamente podemos ver un disparador que se ha modificado el monto entonces haga los cálculos necesarios para guardar entonces ¿cómo le vemos a una regla ECA? de esta manera tengo el modelo de conocimiento entonces tengo que definir qué y cuándo y tengo la regla ECA es el evento la condición y la acción ¿no? evento que dispara la acción la condición el estado en que debe darse y la acción que se hace ¿no? entonces aquí tenemos el cuándo y aquí tenemos el qué para el caso del bus voy a reservar desde el evento entonces en el sistema aparece una reserva en ese momento el disparador va a controlar a través de la regla ECA está lleno y además falta más de una semana para el viaje esa es la condición y si eso se cumple entonces va a habilitar un nuevo bus para el siguiente para el siguiente viaje entonces el evento que es es una fuente que ocasiona la ocurrencia de un evento es una instrucción del lenguaje de manipulación de datos y puede ser antes o después entonces tengo un insert un delete un update un collect cualquiera de estas operaciones es la fuente que va a ser parte del evento o una instrucción para la gestión de transacciones por ejemplo un commit o un abort o una excepción que es una violación de autorizaciones bloqueos etc o puede ser una fecha o una hora entonces tenemos que considerar el reloj o algo externo que controle la aplicación la aplicación misma entonces algo externo pasa en la aplicación y eso hace que automáticamente podamos ejecutar algo también es importante hablar de la granularidad la granularidad como en todos los casos se refiere al tamaño de algún dato y en este caso al nivel de granularidad puedo conseguir disparadores a nivel de una fila una tupla igual a un evento o cambios en todas las tuplas entonces son disparadores a nivel de 0 n tuplas pueden ser afectadas por un mismo evento la condición y la acción la condición es predicado sobre la base de datos entonces como una consulta que puede ser opcional si no se incluye se considera que la condición es siempre cierta entonces puede ser opcional o puede que si pasa eso obligatoriamente hagamos algo siempre y la acción que se puede incluir en la reacción entonces varias cosas operaciones en la base de datos órdenes de lsql como insert delete etc comandos de lsql extendido asociados al plsql el plsql es un lenguaje que después lo vamos a ver que es una ampliación de lsql y digamos es una función con el lenguaje de programación estructurada entonces aquí al plsql nosotros podemos añadir por ejemplo ciclos pueden añadir variables etc de manera que potencializa las capacidades de lo que yo puedo hacer o llamadas externas o abortas la transacción o hacer algo en lugar de hacer otra cosa ¿no? entonces aquí hay un ejemplito más gráfico de cómo funciona esto por ejemplo aquí está la restricción que tenemos que controlar y dice ningún empleado debe ganar más que su jefe entonces hay un insert o un update sobre la base de datos y o la tabla empleado de la base de datos entonces evalúo el sueldo es menor al sueldo del jefe cuando hago un insert o un update entonces voy a actualizar la tabla empleado con los datos que estoy tratando entonces aquí hay algunos efectos la temporalidad es importante ¿no? aquí es after puede ser before también entonces estoy diciendo si inserto o actualizo sobre empleado que es el evento entonces la condición me dice si el nuevo sueldo es menor al sueldo del jefe esa es la condición que evalúa entonces voy a actualizar el sueldo del empleado pero si no pues no no voy a hacer nada porque el empleado no puede ganar más que el jefe ¿no? entonces también tiene un modelo de ejecución entonces hay una fuente de eventos hay una ocurrencia de eventos hay unas reglas disparadas unas reglas evaluadas unas reglas seleccionadas que al final se van a ejecutar a través de este ciclo la ejecución de los disparadores tiene dos modos de acoplamiento ¿no? evento versus condición y condición versus acoplamiento entre estas opciones tengo tres posibilidades que nosotros definimos dependiendo qué es lo que queremos lograr la primera es inmediata la segunda es diferida y la tercera es desprendida en la que es inmediato la condición se evalúa inmediatamente después del evento y la acción se ejecuta inmediatamente después de la condición cuando se dice inmediato en el diferido la condición se evalúa al final de la transacción y la acción se ejecuta al final de la transacción y el desprendido es que la condición se evalúa en una transacción diferente y la acción se ejecuta en otra transacción diferente ¿sí? por ejemplo para explicar el modo de acoplamiento sabemos de acuerdo al escribita anterior que ningún empleado debe ganar más que su jefe entonces lo que estamos haciendo acá en este sector rojo es que tenemos que actualizar los sueldos de los empleados con el 10% de lo que ganaban antes ¿sí? entonces tenemos un problema porque acá por ejemplo actual el jefe jefa de Juan es Sara ¿no? entonces Juan gana 1000 y Sara gana 1050 Sara gana más que Juan 50 pero gana más que Juan entonces si empezamos a ejecutar acá hacemos el cálculo para Juan y gana igual que Sara ¿no? o más o más que Sara entonces esto no puede pasar en ningún momento entonces ¿qué hacemos? diferimos ¿qué hacemos? calculamos primero el sueldo el 10% de sueldo de Sara y cuando ya hemos logrado esa situación recién vamos a calcular el sueldo de Juan de esta manera se mantiene la regla de que la directora o jefa debe ganar siempre más que los empleados entonces estamos como dice acá haciendo el proceso de manera diferida ¿no? entonces esquemáticamente estos son los modos de acoplamiento el inmediato inicia la transacción llega al evento evalúa la condición ejecuta la acción y termina la transacción ¿no? entonces básicamente ese momento se hace todo en el diferido que era el ejemplito que hemos visto del jefe inicia la transacción pasa el evento y antes de terminar la transacción recién evalúa la condición ejecuta la acción y termina la transacción por eso se llama diferido bien entonces ¿qué es un disparador? un disparador es como un un script una rutina que está asociada a una única tabla de la base de datos es el concepto básico para implementar bases de datos activas tiene tres partes ¿no? tiene el evento la condición y la acción bajo la misma idea un insert un update que va a iniciar el evento va a haber un tiempo de acción que va a ser before o after ¿no? entonces yo determino en función a lo que quiero si lo que va a hacer va a ser antes de actualizar el dato o después de actualizar el dato y una acción que va a ser lo que posteriormente realizará y puede ser por ejemplo una sentencia SQL ejecutable o un bloque atómico de sentencias ejecutables aquí tenemos por ejemplo un pequeño un disparador ¿no? entonces acá sin analizar el disparador porque después lo vamos a ver son sus partes creamos un disparador le damos un nombre le damos un tiempo a ver sobre qué operación sobre qué tabla y qué es lo que está refiriendo y qué es lo que va a controlar y qué va a hacer después ¿no? entonces no nos interesa mucho ahorita ver qué va a hacer aquí hay otro ejemplo donde siempre tenemos el nombre en tiempo en qué operación y un conjunto de operaciones que tenemos que hacer en función a lo que necesitamos hacer bien son las nueve y cinco creo que ya los he martirizado es suficiente por hoy día entonces vamos a terminar acá la clase ¿alguna duda? yo creo que ninguna porque es una parte teórica entonces simplemente comunicarles que de acuerdo al comunicado que están circulando el día de mañana no hay clases entonces la siguiente semana vamos a reanudar las clases con lo que falta de esta parte es una revisión de las últimas reglas que estábamos viendo y luego vamos a ver un estudio más a profundidad de MySQL en cuantos tipos de motores y vamos a hacer una experimentación con los motores con el motor INODB de MySQL en cuantos se refiere a las transacciones entonces muchas gracias por haber asistido el video lo voy a subir el día de mañana y que tengan todos muy buenas noches y un sueño reparador hasta mañana